El próximo domingo 16 de octubre de 2022 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 5 de la tarde la Secretaría de Salud en alianza con diferentes instituciones realizará la gran Adoptatón y Donatón. Bueno, en nuestra Secretaría tenemos un programa que es de bienestar animal. Está enfocado en el cuidado de nuestras mascotas, de nuestros felinos, de nuestros caninos. Y venimos haciendo una serie de actividades a lo largo de esta administración. Ustedes han visto los murales que hemos estado en diferentes sitios del municipio, alusivos a la adopción de nuestras mascotas, al cuidado que debemos de tener de ellos y actividades que también nosotros manejamos para el cuidado de nuestros animales, como las carretillas, explicándoles, les hemos explicado ellos el cuidado que deben de tener. Les hemos entregado kits, tanto de primeros fusiles, tanto para el animal como para el conductor. Y una serie de campañas. Hemos hecho actividades de pintura en los niños, fomentando con el fondo, que es el cuidado de las mascotas. Y una serie de actividades en los colegios, en las comunas, siempre buscando el bienestar animal. Para este domingo, el 16 de octubre, a las de 10 a 5 de la tarde, en el Parque de la Familia, al frente del Centro Comercial Tuluá, vamos a hacer una, la llamamos la Gran Adoptatón y Donatón. El secretario de Salud, John Jairo Aguirre Castaño, se refirió al trabajo que se adelanta desde la coordinación de zoonosis en cuanto a la tenencia responsable de mascotas. Sí, la tenencia responsable es muy... Por eso es que nosotros hacemos estas campañas, son enfocadas. Y hacemos muchas campañas lúdicas precisamente para que nosotros, lo que le digo, tenemos que tener conciencia que si vamos a tener un animal, lo vamos a tener bien tenido, si no nos metamos en este compromiso, porque es un compromiso que nosotros adquirimos. Y la tenencia responsable también va hacia las campañas que hacíamos, lo que le decía, al carretillero. El animalito, el caballo es el que lleva el sustento, es la energía, es la energía que lleva la atracción de estas carretillas. Este animalito tenemos que darle la alimentación correcta, para que tenga la energía suficiente para poder hacer esta atracción. El cariño, son seres vivientes que sienten, que sienten el maltrato, sienten el cariño de las personas. Entonces, tenemos que seguir manejando, hemos hecho estas campañas, hemos tenido buena acogida por parte del gremio de las carretillas. Y también lo que hacemos permanentemente, nuestra vacunación, desparasificación, nosotros hacemos las esterilizaciones. Y todas enfocadas precisamente en disminuir ese número de animalitos en la calle, que es el que nos da una mala imagen a la ciudad. Ahora, cuando resulta que encontramos un animalito golpeado, encontramos que todo el mundo es, como se dice, animalista, y todo el mundo publica y todo, pero nadie se acoge a brindarle los primeros auxilios a ese animalito.